¡Hola a todos y a todas! Estamos en un nuevo vídeo para el canal. Suscribiros, like y campanita. WeFan25 te retransmitiendo. Hoy estamos en un nuevo vídeo para Frog Pro Shooter y vamos a jugar para conseguir trofeos. Y nos disponemos a hacer el challenge de las monedas, el cual consiste en recaudar monedas para desbloquear recompensas. Las monedas se consiguen en partidas normales. Os mostraré mis partidas jugadas, resumidas, obviamente, y las recompensas. ¡Dentro vídeo! ¿Dónde estás, Boricón? ¡Ay, soy como una rata! ¡Soy como una rata! ¡Me gusta el oro! El oro se parece al queso. ¡Uh! ¡Dorito, Dorito! ¡Dorito! ¡Dorito! He venido en el chat. ¡Ay, casi que me han... me han... me han... me han... me han metido en una ruta. ¡Uy! ¡Ay, casi! ¡Ay, casi! ¡Ay, casi! ¡Ay, casi! ¡Ay, casi! ¡Ay, casi! ¡Tú! ¡Ay, casi! ¡Ay, casi! ¡Ay, casi! ¡Uy! ¡Vamos a coger monedas! Disponemos de coger monedas Monedas Y diamantes Creo que son diamantes Vale, no sé cómo vas a coger eso A lo mejor con esta A lo mejor con esta Me la han matado Creo que vamos a perder Me da que perdemos Venga, vamos que remontamos Vamos que remontamos Vamos que remontamos Vamos que remontamos Vamos que Así es Vale, nos vamos a pedir a esta Porque las monedas esta vez están ahí Y creo que solo se puede coger flotando O haciendo así Obviamente Vale Y ahora matamos a este ¡Uy! Me caches Soy tonto Soy muy tonto Que me la haré Que me la haré en 5 segundos Voy a coger las monedas Que esta es la parte interesante De la partida normalmente Creo Bravo No El diamante El diamante Que vida más miserable Que tienen las torretas de mi enemigo De verdad De verdad Vale, chicos Yo creo que este va a ser un objetivo fácil Nos ha tocado un objetivo bastante fácil Que se puede ganar Con esta Con esta Con 5 tiros Les ganamos Básicamente A ver Defender ahí Guapos Vale Le reviento a este Vale Le mato Me he tirado Hostia La liamos Lo veo venir Madre mía Me está fijando ahí Hostia Vale El robot ha tirado la otra torre Hostia Hostia Cachis 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 Bueno Acabo de hacer 2 kills seguidas Madre mía Que jugada Que jugada Madre mía Que jugada A este A este Minda Le he acabado Aplastando Vamos Como si fuese Una masa Boom Boom Chavales Me quedan 7 monedas Para conseguir El premio De 4150 Monedas Así que Vamos a conseguirlas Venga A ver si nos toca Esto rápido A ver En el próximo vídeo Este es mi primer vídeo El próximo vídeo Seguramente Sea De un torneo De un torneo Pero diferente Seguramente Sea El de La torre De frag Vale En que consiste Ese torneo Pues Ese torneo Pues Ya lo explicaré En el siguiente vídeo Os dejo ahí Con la Con el episodio A ver Vamos a ir Por aquí Uff Si ganamos esta Con esto Nos va Te he chutado No me voy a dejar Los diamantes Si a mi no me han dado Ni un toque Como han multiplicado No entiendo nada No entiendo nada A ver Perfecto Pues lo mismo Pues lo mismo A ver Yo tengo mucho karma Con los personajes Legendarios Vale Os preguntaréis Por qué O no Normalmente Solo tengo Cuatro legendarios Y los cuatro Me han tocado repetidos O sea Eso es muy mala suerte De verdad O sea Y normalmente Pues Estoy bastante tiempo Editando los vídeos Etcétera Etcétera Tengo ya vídeos Preparados Solo que Voy a esperar A que este vídeo Pues bueno Pues Sea un poco bueno Lo voy a mejorar Y pues Subiré otro Subiré otro En la torre infernal Y también voy a subir Puggy Sims Hacks de los Sims Si queréis Si no Pues no No lo subo Etcétera Etcétera Si me pedís Algún juego Por los comentarios De este vídeo Lo puedo intentar He ganado Gente No sé Con cuántas monedas Sinceramente Tengo Con ocho monedas Finalmente Vale No No he conseguido Muchas Pero Suficientes Vale Recoger Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Y que os dejéis Un like Que es gratis Y me hace una salida Aquí hay un sub Que se ha vuelto Como la cara Ay